Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy tenemos otro video para el fin. Y en este caso, no solo para el fin, sino para la cuarentena, si es que ya están guardados en casa y tienen la oportunidad de quedarse en casa, lo cual es muy bueno. Y recuerden que nosotros, los que podemos, si nos quedamos en casa, no solo nos protegemos a nosotros y a nuestras familias, sino también ayudamos a proteger a todos los que no pueden quedarse en casa por alguna razón, ya sea porque tienen que trabajar para comer, porque no les están permitiendo no ir a sus trabajos y pues no se pueden quedar sin trabajo, etc. Y entonces el día de hoy les quiero recomendar otra película. Esta es una película que está en Netflix, entonces todos los que te dan Netflix la van a poder ver. Está nominada al Oscar y al Globo de Oro y de hecho Eddie Redmayne, que es el protagonista, ganó un Oscar debido a su maravillosa actuación, como el astrofísico Stephen Hawking, y es la película de la teoría del todo. Esta película justamente nos lleva a través de la vida, es una película biográfica en cuanto a pues todo lo que sucedió con este afamado científico, que estableció principios de la física actual, como desde teorías de cómo se forman los hoyos negros, hasta incluso cómo funciona el tiempo, una mente real, realmente brillante. Pero nos muestra no solamente cómo fue desarrollando estas teorías, sino que nos muestra también la otra cara muy famosa de este brillante científico, que fue la batalla que tuvo toda su vida con la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, similar un poco a la esclerosis múltiple, en el sentido de que se atacan ciertas partes del sistema nervioso central, específicamente la parte motora. Entonces los pacientes empiezan con un poco de debilidad y de torpeza y va progresando hasta tener una enfermedad mucho más severa, en la cual están completamente paralizados. Es una enfermedad agresiva y es una enfermedad que puede llevar rápidamente a tener una gran discapacidad. No igual la esclerosis múltiple, pero tiene algunas similitudes. Entonces también si quieren checar más información de este tipo de enfermedades, les dejo un enlace en la parte de arriba de videos que ya subimos antes. Entonces en esta película nos llevan desde los años de universidad de Stephen Hawking, en el que de nuevo desarrolla estas teorías, estudia su doctorado y conoce a su futura esposa, que va a ser interpretada por Felicity Jones. Se enamoran por supuesto, deciden casarse porque están súper enamorados, empiezan a tener o a formar una familia y por supuesto vemos que Stephen Hawking, a diferencia de muchos otros pacientes con esta enfermedad, por tanto avances de la medicina como porque su enfermedad tenía ciertas particularidades, él sobrevive y sobrevive y sobrevive y va por supuesto acumulando esta discapacidad. Entonces podemos ver cómo empieza con cosas muy pequeñitas como caídas o como de nuevo estas torpezas y debilidades hasta desarrollar ya mucha mayor discapacidad. Cómo su esposa y su familia tienen que tomar la decisión de si van a continuar o no van a continuar con esa relación en muchas ocasiones. Todo lo que tienen que irse adaptando a esta nueva vida de discapacidad en la que cada vez él es más dependiente de ella y ya no puede hacer las cosas solo y cómo su carrera sigue avanzando porque de nuevo era muy brillante y tenía grandes teorías y grandes, grandes ideas, pero estaba cada vez menos capaz de mostrar estas ideas y compartirlas. Todo lo que batalla él también con enfermedades como la neumonía que son tan típicas en este tipo de poblaciones justamente porque no pueden de manera igual a las demás personas limpiar sus pulmones y limpiar todas las secreciones que están produciendo hasta que llega el día por supuesto en el que una neumonía es muy severa y tienen que hacer una traqueostomía y que a partir de ese momento ya no podía hablar Stephen Hawking. Se quedó completamente aislado del mundo y por supuesto también lo que es muy famoso, cómo se desarrolla la tecnología para que él pudiera comunicarse a través de una computadora en esta voz robótica que ahora es tan famosa de este gran, gran científico. Por supuesto aquí vemos muchas cosas, el sufrimiento que ellos tienen, todo lo que pasan, cómo se tienen que adaptar en cuanto a su relación y esta también va cambiando con el tiempo hasta que se haga completamente diferente a como inició y me parece que por la maravillosa actuación de Eddie Redmayne y de Felicity Jones realmente nos ponen en la piel de estos personajes y podemos entender lo difícil que es tener una enfermedad neurodegenerativa como el esclerosis lateral amiotrófica, pero también lo difícil que es cuidar a una persona que tiene este tipo de enfermedades y lo desgastante que puede ser en algunas ocasiones para una relación, sea la que sea, de cuidador y cuidado. Entonces creo que es una muy bonita película, es muy buena, muy interesante y una gran recomendación para este fin y esta cuarentena que llenemos nuestro tiempo de actividades dentro de lo posible y también entender un poquito lo que pasan estos pacientes y estas relaciones debido a estas patologías tan severas. Entonces les recomiendo la película, déjenme en los comentarios si les gustó, qué les pareció, si ya la habían visto y les parece que es buena, que es mala, si tiene alguna recomendación también déjenla en los comentarios. Bien, y también quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores, a todos los que siguen todos nuestros videos, realmente gracias a ustedes es que podemos crecer, podemos compartir información en cuanto a temas que están sucediendo de salud en el mundo, también en cuanto a prevención, pero incluso este tipo de contenido para ser más liviano los fines de semana, este tipo de cuarentenas, etcétera, y que podamos estar tranquilos. Quiero agradecer especialmente en esta ocasión a Aaron Sánchez, a Venus Harris y a la doctora Susana Vidal de Riutort, muchísimas gracias por el apoyo que nos dan en este tipo de videos, no solamente con suscripción, sino también apoyándonos directamente con un pequeño incentivo económico que nos permite mantener a las personas que trabajamos en este canal, seguir pagando a pesar de todo lo que está sucediendo y seguir subiendo este tipo de contenido. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan información.